Hola amigos, pues hoy les quiero compartir esto que me acaba de llegar de nuestros amigos de Novelmex. Se trata del unicornio edición especial, el calendario lunar. Se trata de unas figuras super cool, que la idea es que al ser una cajita de sorpresa no se tiene la certeza de cuál es. Yo le estoy tirando a que me llegue el dragón o el gallo. Así que a ver qué suerte tengo y por si gustan acompañarme. Y pues un saludo enorme a mis amigos de Novelmex que traen estos productos super cool. Vamos a ver qué suerte tengo, esperando que sea la figura que yo espero, la figura que deseo. Vamos a ver qué tiene aquí adentro. A ver, se trata de la línea Tokidoki. Wow. Muy detallado, muy super cool. Y esta es la figurita, no se sabe cuál es. Si se fijan, está completamente sellada. Así que deseenle suerte amigos, esperando que sea la figura esperada. Ahora está algo... Algo difícil. Vamos a tener que ayudarme de... Algo para poderla abrir. Y la primera figura es esta. Qué belleza. Bueno, es que estos son Art Toys. Wow. Miren nada más qué belleza. Qué belleza de figura. Wow. Está increíble. Y esta es... El changuito es el año del chango. Aquí está. Y bueno, pues esta fue la primera. ¿Quieren saber cuál es la segunda? Está completamente sellada. A ver si no me... Hago aquí una... Una revolución. A ver... Tratando de abrirla... Con el menor daño posible a la caja. Porque está padrísima. Está increíble. Esta no la destruí tanto como la anterior. Aquí está el segundo. Se fijan. No hay nada en el interior. Esta es la figura. Y... Veamos. Veamos cuál es. Wow. Qué bonitas. Pues no son las que yo esperaba. Pero aún así están impresionantes. Estamos hablando que esta es... La del... Vamos a ver cuál es. El zorro será. Sí. No la añó el perro. Ok. Pues seguiremos intentando. Esperando que en la siguiente nos toque... La del dragón. O la del... Gallo. Saludos.